¿Estás pensando invertir en tu casa en la Florida este año 2022? Sí, pues a ti inversionista, te invito a mi seminario en New York, 7, 8 y 9 de abril, donde estaré trayéndote toda la información que necesitas para tomar esa decisión este año. Estaré trayéndote inventario disponible para comprar en el momento desde Miami, Orlando y Tampa. Estaré mostrándote todas las oportunidades financieras y el retorno de inversión que puedes tener en cada uno de estos proyectos, donde puedes comprar para Airbnb o puedes comprar para rentar a largo plazo. Así que te invito nuevamente inversionista que estás pensando en comprar tu casa en la Florida, abril, 7, 8 y 9. Para registrarte, solo tienes que presionar el botón en pantalla y escoger la fecha y el lugar. Voy a estar en New York, en el Bronx, Manhattan y en New Jersey. Así que puedes escoger cuál es tu lugar favorito o preferido para conocernos en abril, 7, 8 y 9. Así que te invito inversionista y recuerda que puedes invertir con Yanira en el 2022 para tu casa en la Florida.